En medio de la prueba, el lugar donde se encontraba Jesús en medio de la prueba que ellos estaban enfrentando en medio del mal. Y quisiera entonces, a manera de introducción, señalar lo que vivimos, lo que muchos cristianos de hoy, acostumbrados a oír hablar de bendiciones, oír hablar de milagros, oír hablar de la presencia de Dios. Oír hablar de sentir el Espíritu Santo, de gozarnos en un culto. A enfrentar las batallas de la fe, a confrontar escenarios espirituales donde nuestra fe. Tiene que ser probada. Alabado sea el nombre del Señor. El escritor, a la carta primera de Pedro, el capítulo 1, hay unas palabras que quiero invitarles a considerar esta noche. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice. Sometida prueba a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9 dice. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra fe, no podemos alcanzar promesas sin antes pasar por el proceso de que nuestra fe se apuesta en la mano del orfebre. Obteniendo el fin de vuestra fe, aquel que es capaz de hacer de un pedazo de metal una pieza de gran valor, una polla de valor incalculable. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es importante que nosotros, como cristianos, podamos entender que es en medio de las pruebas donde nosotros conocemos mejor a Dios. Obteniendo el fin de vuestra fe, porque en medio de la prueba lo que hay en nuestro corazón se expone. Es puesto en evidencia. La forma como nosotros hemos anclado nuestra fe. Se pone en evidencia cuando las circunstancias se vuelven adversas. Cuando mantenemos nuestra mirada puesta en el invisible, cuando nuestra confianza absoluta y nuestra seguridad está en el único ser que se declaró a sí mismo. Él es el todopoderoso. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso, en esta noche vamos a considerar algunas circunstancias. Porque en la vida se nos presentarán circunstancias. Que no están en la agenda de nadie. Donde nadie está preparado para enfrentarlas. Pero que están en el propósito de Dios. Y que en ese propósito nosotros debemos ser procesados por Dios. Para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Hay una historia bastante conocida por los lectores de la palabra de Dios. Está en el libro de Éxodo, el capítulo 5. En el Éxodo, el capítulo 5, Moisés llega a donde los hebreos. Ahora Moisés está con Aarón. Y las palabras de Moisés fueron claras. No solamente para el faraón, sino también para los hebreos. Dios ha determinado. Éxodo, capítulo 5, verso 3, dice. Dios ha determinado. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto. Y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Para que no venga sobre nosotros peste. Con peste o con espada. Había un propósito claro. Dios había determinado que el tiempo de la libertad para su pueblo. El clamor de ellos había subido delante de la presencia de Dios. Pero apenas el propósito de Dios se pone en evidencia. El verso 7 dice que el faraón hizo una declaración para los líderes. Las cuadrillas dijo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos, recojan por sí mismos la paja. Para que dejen de andar hablando ociosidades diciendo que se van a ir a ofrecer sacrificio a su Dios. Y fueron azotados y el pueblo sintió el peso del látigo porque los cuadrilleros exigían la misma tarea. Y dice el verso 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. A decirle no desmedirán a vuestro ladrillo la tarea de cada día y se encontraron con Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salía de la presencia del faraón. Le dijeron mira Jehová sobre vos, Jehová sobre vosotros juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante del faraón, su siervo, poniendo la espada en la mano para que nos maten. No podían comprender que en medio del propósito de Dios, Dios endurecería el corazón del faraón. Ahora los hebreos ya no eran vistos como siervos, como esclavos. Ahora se convirtieron en un problema. Ahora los mismos egipcios con cada plaga que Dios envió sobre ellos. Los hebreos se convirtieron en seres aborrecibles, despreciables, sus enemigos. Mientras Dios endurecía el corazón del faraón. Los hebreos se volvían más aborrecibles para los egipcios. Los consideraban los culpables de sus desgracias. Pero sabe una cosa, hermano, algún teólogo dijo que el Señor, que Dios se gastó nueve meses para sacar a Israel de Egipto. Pero se gastó 40 años para sacar a Egipto del corazón de Israel. Porque a veces no entendemos cada circunstancia en el desierto. Ellos iban murmurando contra Moisés diciendo, ¿por qué nos has traído a morir en el desierto? Nos hubiéramos quedado en Egipto. Cuando somos sometidos a prueba, cuando vienen circunstancias donde se evidencia lo que hay en el corazón. Pensábamos hace unos meses atrás que esto que iba a venir para la raza humana, que la Biblia lo señala en San Mateo 24 como principios de dolores, como las señales del fin. Que para la iglesia, que para cada cristiano representaría la mayor consagración, la mayor expresión de fidelidad. Pero muchos han tomado este tiempo de dificultad y de pruebas para darse las vacaciones espirituales. Porque no logran entender que en medio de la prueba necesitamos acercarnos más, aferrarnos más a nuestro yo, a nuestro Dios, depender de Dios, estar asido de su mano, anclado en la roca inconmovible de los siglos, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos hermanos se han enfriado, se han apartado, se han distanciado de la casa de Dios, de la presencia de Dios? Porque no entendemos que en medio de la prueba, cosas que Dios permite, que el hombre no puede razonablemente entender. Donde nos llenamos de preguntas, de incertidumbre, de temores, de miedo. Que en esas circunstancias adversas, lo que necesitamos es poner a Jesús al frente, que Jesús no esté en la proa, que Jesús no esté atrás, descansando desprevenido. Porque quizás, hermano, así hay muchas vidas hoy, se llaman cristiano, pero no hay una relación, no ha puesto a Jesús por delante, para que Él, gloria al Señor, nos abra el camino, nos lleve al propósito. La iglesia hoy, está siendo procesada, está siendo purificada, porque la bendiga del Señor está cerca, porque la trompeta está a punto de sonar. Y Dios levantará, y Dios levantará, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, que en medio de la circunstancia, aprendamos a depender, a confiar, a glorificar. Y Dios levantará, a estar cerca de nuestro Dios, aprendamos, hermanos, en medio de la circunstancia. Hay cosas que para nosotros son difíciles de entender. Y yo quiero, en esta noche, hacer mención a una historia de uno de los profetas menores, llamado Jonás. Jonás significa paloma. Y paloma es tipo de la iglesia. Cantar de los cantares, dice paloma mía, amada mía, tú que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de los escarpados, paraje. Déjame oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. Hay un momento en que Dios le está pidiendo a la iglesia que salga, que quiere oír su voz. Esa alabanza, esa adoración, que se haga en espíritu y en verdad, con convicciones, porque en medio de la prueba, nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Jonás, paloma. Ha sido llamado por Dios. Escogido por Dios. Hacia un propósito. Salvar a un pueblo. Y quizás los que hemos leído la historia de Jonás. De pronto no hemos entendido. Nos preguntamos cuando Jonás se fue a Jope para irse rumbo a Tarsis. ¿Estaba desobedeciendo a Dios o estaba cumpliendo el propósito de Dios? Porque hemos cantado un coro que dice Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso suena bonito, pero eso es antibíblico. Porque Jonás estaba cumpliendo. Al pie de la letra, al pie de la letra, al pie de la letra, el propósito de Dios. Aún cuando llegó a Jope para embarcarse a Tarsis, iba cumpliendo el propósito de Dios. No iba en desobediencia. Solamente estaba siendo procesado por Dios. Para alcanzar el propósito. Porque ustedes imagínense a Jonás. De donde Dios lo haya llamado. La Biblia no puntualiza el lugar donde estaba Jonás cuando recibió el llamado de Dios. Para ir a Nínive. Porque Dios los iba a salvar. Pero cuando Jonás. Se embarca rumbo a Tarsis. Conocemos la historia. El mar comenzó a enfurecerse. Estamos hablando del mar Mediterráneo. Los que conocen un poquito la geografía bíblica. Jonás se enrumbó hacia España, hacia Europa. Hacia el occidente. Y Dios tenía un propósito con él en el oriente. Pero esa era parte del proceso. Porque los ninivitas. Es importante, hermano, para entender por qué Jonás terminó en el vientre de un pez. Es importante entender que ese era parte del propósito de Dios. Porque los ninivitas eran parte de los filisteos. Los filisteos tenían un Dios llamado el Dios Dagón. El Dios Dagón era una figura mística. Formada por un cuerpo de hombre con cabeza de pescado. Mitad hombre y mitad pez. Así que el Dios de los ninivitas. Era un pez. Y si Jonás hubiera llegado a Nínive con un mensaje. De pronto apareció un extranjero gritando en la plaza. Nínive va a ser destruida. ¿Sabes qué le hubieran dicho a Jonás? Tú estás loco. Pero Dios tenía que procesar. El propósito para poder llegar al corazón de los ninivitas. Por eso Jonás tuvo que estar en el vientre del pez tres días. Y escuchen, hermanos. Jonás capítulo 1 verso 14 dice. Entonces clamaron a Jehová. Dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni pongas sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho. Como has querido. Parecía que Jonás iba en desobediencia. Pero Jonás, aún estando en camino. Equivocado, desllamado. Estaba siendo procesado. Y estaba siendo parte del propósito de Dios. Porque él fue Dios el que preparó el gran pez. Verso 17 dice. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que le tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y tres noches. Son las cosas extrañas. ¿Cómo termina Jonás? Para cumplir el propósito de Dios en el vientre de un pez. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jonás fue llevado por el pez. Y fue sacado del vientre del pez. Los que estaban en la ribera. Ahora yo quiero decirles, hermano. Hay aquí un punto muy crítico para considerar esta noche. ¿Por qué Jonás cogió por el mar Mediterráneo? Y Nínive está en las riberas del río Tigris. Que desemboca en el mar Índico. El río Tigris desemboca en el en el océano Índico. Ahora. Como a dónde fue a dónde llevó el pez a Jonás. Lo llevó a las riberas del Tigris. ¿Cómo llegó el pez a la ribera del Tigris? Hay hipótesis. Porque el mar Mediterráneo. Se comunica con el mar Rojo. A través de un pequeño río que se llama el río Sea. Que desapareció. Y en ese lugar se construyó hoy. El estrecho. Del Suez. Un canal que une a los dos oceánicos. Que antes era el río Sea. Ahora sea que el pez. Haya dado la vuelta. Por el río para llegar al Tigris. Y llegar hasta Nínive. O sea que lo haya depositado. En la ribera del mar Mediterráneo. No podemos precisar. Porque ni la Biblia ni la historia lo hace. Pero lo cierto es. Que cuando Jonás sale de la boca. Sale del vientre del pez. La noticia se extendió por la tierra. Un hombre salió del vientre de un pez. Con un mensaje. Y por eso allá donde adoraban al pez Dagón. Allá llegó el mensaje al rey. Y el rey proclamó. Porque las palabras de Jonás. Tuvieron un valor para el rey. Porque había salido de la boca del pez. Procesos, pruebas. Que el hombre no puede entender. Pero que están en el proceso de Dios. Con un propósito. Y yo quiero decirles esta noche. Mis estimados hermanos. Gracias a Dios. Por el tiempo que estamos viviendo. Yo voy a invitarles a considerar en la palabra de Dios. Lo que está escrito en el libro de los Salmos. El capítulo 119. Versos 71 y 72 dice. Bueno me es haber sido probado. En otra versión dice humillado. Para que aprenda tus estudios. Porque mejor me es la ley en tu boca. Que millares de oro y de plata. Bueno es ser probado. La palabra de Dios. Dice en el libro. Del profeta Malaquías. En el capítulo 3. El verso 2 en adelante dice. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador. Y como jabón. De lavadores. Verso 3 dice. Y se sentará. Para afirmar y limpiar la plata. La plata tipifica la naturaleza humana. Tenemos que pasar por el fuego. Tenemos que pasar por la prueba. No para llenarnos de temores. No para llenarnos de incertidumbre. Sino para afirmar nuestra fe. Para anclar nuestra fe. En las promesas. En la palabra de Dios. Estamos siendo purificados. Iglesia. Estamos siendo procesados. Quizás algunos se hacen preguntas. Algunos no lo entienden. Pero yo quiero decirle. La trompeta sonará. Y él levantará. Y él levantará una iglesia gloriosa. Sin mancha. Una iglesia que ha pasado por el fuego. Una iglesia que ha sido purificada. Porque limpiará a los hijos de Lefí. Y afirmará como el oro y como la plata. Traerá a Jehová ofrenda de justicia. Será grata a Jehová la ofrenda de justicia en Jerusalén y en Judá. Cuando Jesús. Iba en la embarcación. Y se desató la tormenta. Yo quiero que usted note. Dos cosas muy importantes. Que señala un tiempo. Dice en aquel día. Y en segundo lugar. Que Jesús le dijo. Vamos al otro lado. Si Jesús dice. Vamos al otro lado. Es porque vamos a llegar. Iglesia. Vamos a llegar. Nuestra ciudadanía está en los cielos y llegaremos. No es tiempo de andar haciéndonos preguntas. Cuestionándonos. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué pasa esto? Hermano. Estamos en el mejor tiempo. Porque en el tiempo de la prueba. Conocemos a Dios. Exponemos lo que hay en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. Pero sabe una cosa. Cuando se levantó la tempestad. Jesucristo estaba en la proa. En la popa. Perdón. En la parte de atrás. Es fácil creer en Dios. Pero existen dos formas de creer. Una es creer a nuestro propio criterio. Yo soy cristiano. Yo soy bautizado. Yo soy de la iglesia. Creer a nuestro propio criterio. ¿Sabe qué es triste? Cuando en los cultos se habla de la presencia de Dios. Y no hay una evidencia. Porque no hay una entrega. Porque no hay una adoración. Como Dios la demanda en espíritu y en verdad. Dios no vino a que cantáramos cinco cantos. Y hagamos tres oraciones. Y escuchemos un sermóncito. El culto significa cultivar relación con Dios. Cada culto. Cada palabra que usted escuche. Y usted la procese en el propósito de Dios. Tiene que representar para tu vida. Un crecimiento en la fe. Un crecimiento en la gracia. San Lucas capítulo 2 verso 52 dice. Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura, delante de Dios y de los hombres. Hay cuatro dimensiones para nosotros crecer en la gracia de Dios. Crecer en sabiduría. Que nuestro conocimiento y nuestra fe esté anclada en la palabra de Dios. No solo creer a nuestro criterio. Jesucristo dijo. El que cree en mí, como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del espíritu. Que habían de recibir los que creyesen en él. Pero cuando hemos convertido nuestra fe en una fe devocional. En una fe litúrgica. Y ya no hay evidencias. De ese crecimiento. En sabiduría, en estatura, corporalmente. Cuando un cristiano crece corporalmente en la gracia de Dios. Se vuelve indestructible. Cuando un cristiano crece corporalmente. Se evidencia su desarrollo en la iglesia. No es un cristiano que está esperando. A ver si el pastor lo llama. A ver si el pastor lo necesita. A ver si el pastor le da un lugar en el culto. Es un cristiano que crece en la gracia de Dios. Y se hace indestructible. Se hace columna. Y baluarte de la verdad en la iglesia. Pero hoy tenemos gente llena del Espíritu Santo. Que los cultos se vuelven invisibles. Esperando a ver si el pastor le dice. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. No se evidencia el crecimiento espiritual. Delante de Dios. Delante de Dios relación. Relación con Dios. Lo sobrenatural. Nosotros hemos sido llamados. Y Pablo lo dice en el libro de Efesios. Para vivir en lugares altos. En Cristo. En lugares celestiales. Porque la iglesia no ha sido llamada. Para crear grupos litúrgicos. Ni de reuniones de cuatro paredes. ¿Sabe para qué existe la iglesia? Efesios capítulo 3. Verso 10. Dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Sea ahora. Dada a conocer. A través de la iglesia. A los principados. Y a los potestades. Aquí en la tierra. El diablo tiene que saber. Que hay un pueblo. Que hay una iglesia. Que ha crecido en la gracia. Que se ha llenado del poder del Espíritu Santo. Y está representando. A Cristo en la tierra. A su nombre sea la gloria. En estatura. Delante de Dios y de los hombres. Tu testimonio. Tu consagración. Tiene que ser conocida. ¿Cómo es que los cristianos. Se preocupan por tantas cosas. Y no se preocupan por un culto. Pastor no me puedo conectar. Consigues para todo. Porque no sientes necesidad. Ya yo soy de la iglesia. Ya yo soy bautizado. Y pastor. ¿Y por qué está pasando esto? Sabe que estaba predicando. En los Estados Unidos. En la ciudad de Tampa. Y escuché una palabra profética. De un siervo de Dios. Que decía la iglesia. Será llevada al ejercicio espiritual. Y Dios decía. A través de la palabra del varón. Decía. Entiendo que no entiendas. Lo que está sucediendo. Porque hoy hay más preguntas. Que respuestas. Porque en medio de la prueba. No entendemos lo que Dios está haciendo. Pero hoy estamos siendo ejercitados. Porque Dios levantará. A una iglesia poderosa. Hermanos. Que en medio de la circunstancia. No se levantan. A mirar las noticias. Para llenar su mente. De basura. Sino que están. En la presencia de Dios. En esa relación. Con Dios. Llenándose del poder. Preparando a nuestra familia. Preparando nuestros hogares. Para encontrarnos con Dios. Que triste es. Que en medio de la pandemia. La iglesia haya tenido. Que acudir a psicólogos. Para arreglar problemas matrimoniales. Entre hogares de cristianos. Que vergüenza. Que vergüenza. Porque estando. Siendo procesados. En la fe. Sabe que es fácil. Tener una fe. Versicular. Si yo les preguntara. A ustedes. ¿Cuál es la definición de fe? Si pastor. Yo tengo fe. ¿Sabes una cosa? Hay tres niveles de fe. Está la fe natural. Que es la que tiene todo ser humano. Cuando nace. La fe natural. La tiene un niño. La fe natural. Comienza a desarrollarse. Para una relación interpersonal. Se usa para creer en el padre. Para creer en la madre. Para creer en los amigos. Eso se llama fe natural. Pero la fe espiritual. Es una fe. Adoctrinada. La fe natural. No produce fruto. No salva. La fe espiritual. Tampoco produce fruto. Solamente produce emociones. Cada persona se alegra. Cuando le hablan. Lo que cree. El que cree. En la virgencita. Se alegra. Cuando le hablan. De la virgen. Los que creen. En Alá. Se alegran. Cuando van a la meca. Los que creen. En la trinidad. Se alegran. Cuando le hablan. De tres. Los que creemos. En el único Dios verdadero. También nos alegramos. Cuando nos hablan. Del único Dios verdadero. Pero yo quiero decirle. Esa fe espiritual. No da fruto. Solo emociona. Y a veces. Hay culto. Que los que dirigen. Solamente. Se preocupan. Porque hermanos. Sienta la presencia. De Dios. Hermanos. Sienta la presencia. Y para qué quieres. Que sienta la presencia. De Dios. Cuando nosotros. Debemos. Ejercitar la fe. Alabanzas. Al Señor. No una fe natural. No una fe espiritual. Sino una fe. Conductual. Ya no es tu fe. Ya no es mi fe. Es la fe. De Cristo. En mí. Y lo que ahora. Vivo en la fe. Lo vivo. En la fe. Del Hijo. De Dios. El cual se entregó. Necesitamos entender. Que Dios está procesando. Su iglesia. Porque levantará una iglesia gloriosa. Qué bueno que haya en tu casa. Haya un altar. Porque si el enemigo ha dicho. No nos podemos reunir. Sabe una cosa. Lo que tenemos en el corazón. Nuestra confianza. Y nuestra seguridad. Nos lleva. Que en estos momentos. De adversidades. No hay nada mejor. Para nosotros. Que estar en la presencia. Del Señor. Adorándolo. En espíritu. Y en verdad. Anclando nuestra fe. La palabra fe. Que nosotros. La podemos definir. En hebreo. A certeza. De lo que se espera. La convicción. De lo que no se ve. Es una definición. Etimológica. Pero en el hebreo. La palabra fe. Es la palabra. Emuna. Que quiere decir. Apoyarse. Es una acción. No es una fe pasiva. Yo tengo fe. Yo creo en Dios. Y estás ahí muriéndote. Espiritualmente. Lleno de temores. Lleno de incertidumbre. La fe que está en la palabra. La fe de Jesucristo. No es una fe pasiva. Es una fe que nos ayuda. A apoyarnos. En medio de la prueba. Para levantarnos. A declarar. Que en este mundo. Como está de confusiones. Hay un pueblo que está seguro. Porque estamos esperando. El día glorioso. El día que se acerca. Hoy necesitamos. Estar más cerca de Dios. En medio de la prueba. Yo quisiera esta noche. Invitarles. En el nombre del Señor Jesucristo. A que hagamos una oración. Dios dice el apóstol. No retarda su promesa. Según algunos lo tienen. Por tardanza. Sino que es paciente. Paciente para quien. Para con nosotros. Para con la iglesia. Usted que no está preparado. Usted que se ha dado. Usted que se ha dado. Sus vacaciones espirituales. Usted que se conecta. De vez en cuando. Usted que va al culto. De vez en cuando. Dios está esperando. Que en este tiempo. Él se convierta. En el ancla. Para tu vida. En la seguridad. En la confianza. Porque así como el miedo. Produce temor. Así también la fe. Es una fuerza. Poderosa. Alabanzas al Señor. Que nos levanta. A estar seguro. En medio de las adversidades. Vamos a pedirle al Señor. El mundo. Se prepara para lo peor. Pero nosotros. Nos preparamos para lo mejor. Para lo más glorioso. Porque en medio de la prueba. Dios procesará a su iglesia. Dios procesará a tu corazón. Dios procesará a tu familia. Dios procesará a esta iglesia. Que es el cuerpo de Cristo. No crea hermano. Que todo el que diga. Señor. Señor. Entrará en el reino de los cielos. Es necesario que entendamos. Lo que está sucediendo. Que seamos ejercitados. Alabanzas al Señor. Porque Dios. No se presentará. Una iglesia pisoteada. Por el enemigo. Ni por la circunstancia. Sino una iglesia. Que en medio de la circunstancia. Es capaz de entrar. En el perfume. Es en la preparación. Para encontrarse con su rey. Vamos a orar esta noche. Que Dios nos ayude hermano. A entender. Que es en medio de las pruebas. Que es en medio de las pruebas. Donde somos purificados. Donde somos procesados. Donde ponemos en evidencia lo que hay en nuestros corazones. Donde somos purificados. Donde somos purificados. Donde somos purificados. Porque el día del Señor. Es ahora. Es el tiempo. Solo faltan unos instantes. Y escucharemos la trompeta y nos levantaremos para recibir al Señor. Esa esperanza tiene que alentarte. Vamos a orar esta noche en el nombre de Jesús, Padre eterno. Una vez más te doy gracias, Señor. Por la libertad, por la oportunidad, por tu palabra, Señor, por cada familia donde se encuentre, Señor, por cada hijo tuyo donde se encuentre, Señor. Que podamos entender que necesitamos ser procesados en la fe, que necesitamos ser purificados. Gracias, Señor, por este tiempo donde has fortalecido una iglesia, donde has levantado hombres que se han anclado, familias que están ancladas en Jesucristo. Y que dejaremos una huella. Porque nos vamos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias.